Buenos días, una vez más aquí desde esta su casa. Gracias por permitirnos también entrar por la tecnología a su hogar. Se dice de una mujer que un día perdió en su casa una aguja, empezó a buscarla, no la encontraba. Entonces decidió lo que para algunos sería absurdo, se fue donde estaba la lámpara de fuera y empezó a buscarla allí. Alguien le dijo, ¿qué has perdido mujer? Y le dijo, he perdido una aguja, empezó a ayudarla a buscar. No la encontraban. ¿Pero en qué parte se cayó? Ah, se cayó dentro de la habitación de mi casa. Pero entonces, ¿cómo la vas a buscar aquí? Es que con luz todo se ve mejor. ¿Cuántos y cuántas andamos siempre buscando luces por todo lado? Sin darnos cuenta que la mejor de las luces es la esperanza, aunada a la confianza. Ojalá que no vayas a buscar lo que no has perdido. Empieza a iluminar todo tu ser y no pienses que son los demás los que con su luz pueden iluminar tu vida. Dios te ha dado una serie de dones y carismas. Aprovechalos, vívelos y lo demás, por añadidura, han de llegar. ¡Feliz día y buena luz! ¡Feliz día y buena luz! ¡Feliz día! ¡Feliz día y buena luz! ¡Feliz día y buena luz! ¡Feliz día y buena luz! Gracias.